¿Qué tal amigos? Tengo esta soldadora inversora portátil de la marca Vivilay con características tan interesantes que la convierten en un producto que no debe de faltar en nuestra caja de herramientas. Por el tamaño y potencia de esta soldadora se convierte en una herramienta ideal para los que somos principiantes haciendo este tipo de trabajos. Su operación es muy sencilla y la calidad de los trabajos que podemos realizar es muy alta, pero ¿qué te parece si la destapamos para conocer la detalle? En el paquete lo que encontramos es el cable de tierra, cable de soldadura, un par de guantes, 5 electrodos, la careta, un cepillo de alambre y obviamente la soldadora. Es muy compacta, tan solo 20 centímetros por 12 centímetros y un ancho total de 10 centímetros. Y con un peso aproximado de 1.5 kilogramos. En cuanto a especificaciones eléctricas se conecta a 110 volts y la longitud del cable es de un metro. Y a la salida encontramos corrientes desde 22 hasta 254 amperes. Con un display tan grande y brilloso que lo podemos ver en cualquier área de trabajo que tengamos. En la parte superior tiene esta asa para poder cargarla y está aislada porque toda la estructura es de plástico. Las carcasas son metálicas por lo que es un aparato resistente y lo que más sobresale son las ventilaciones. Podemos encontrarlas en los laterales y también en la parte frontal. Y para mayor salida del calor tiene este ventilador en la parte trasera, el cual no es muy ruidoso. Vamos a escucharlo. El cable a tierra tiene una longitud de un metro con 20 centímetros y en la parte de la pinza tiene muy buena fuerza. El cable de soldar tiene una longitud de un metro con 70 centímetros y esta es la pinza del electrodo. La varilla de soldar queda perfectamente firme y esta que nos incluyen tiene un grosor de 2.5 milímetros. Y con esta soldadora podemos utilizar varillas del tipo 6010, 6011, 6013 y 7018. Con estos tres elementos se arma la careta de protección. El lente lo colocamos de esta manera y el mango va colocado aquí. Lo colocamos en esta posición y lo subimos para que estas tres piezas se embonen y obtengamos algo más o menos así. Y por último el cepillo de alambre con una longitud de 18 centímetros con el mango fabricado en plástico y con las cerdas con la suficiente fuerza para poder limpiar el área que acabamos de soldar. Este es el par de guantes que incluye, son de tela y aunque se ven pequeños se estiran un poco. Me lo voy a colocar y así es como queda. Y ahora que ya conoces todas las especificaciones de esta soldadora, ¿qué te parece si realizamos algunas pruebas? A pesar de su tamaño y corriente de salida, iniciar arco no es complicado y una vez que se logra se tiene muy buena estabilidad. Con los electrodos que incluye se logró una soldadura profunda y con gran fuerza, además que al finalizar no se sintió que el electrodo se quedara pegado. Por la corriente regulable y la potencia que tiene podemos utilizarla sobre diferentes materiales y dependiendo de la pericia de cada soldador sería el resultado, porque la máquina tiene potencial para hacer excelentes trabajos. La trabajamos por alrededor de 20 minutos y no tuvimos un calentamiento excesivo, además de que también cuenta con protección contra sobrecargas, sobretensiones y sobrecorriente. Y los materiales en los que se puede trabajar es tubo cuadrado, tubo galvanizado, acero inoxidable, placas de hierro, ángulos de acero y estructuras metálicas en general. Una herramienta a la que le tenemos que darle lugar para lo que ha sido diseñada, utilizada por principiantes, trabajos del hogar y detalles de alta calidad. Su costo oscila entre los $900 y $1200 pesos y creo que es un precio justo por la calidad del producto que estamos obteniendo y todos los accesorios que incluye, los cuales son muy útiles cuando estamos trabajando con ella. Y ahora ya lo sabes, si lo que buscas es a completar tu kit de herramientas para realizar cualquier trabajo que se te presente en el hogar, esta soldadora es una excelente opción, es pequeña pero eficiente e incluye todos los accesorios necesarios para poder realizar este trabajo. Y no importa si eres principiante, su uso es muy sencillo. Hasta aquí el video, pero si tienes alguna duda ya sabes que nos puedes escribir en los comentarios o por nuestras redes sociales. Si te gustó, dale click a la manita, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente destape. Chau!